Bueno, una buena noticia Juan Carlos. Muy buena, ganó Juan Martín del Potro lo esperado 6-3, 6-4 ante el ucraniano Alexander Dolgopolov. Ahora espera rival Juan Martín que dejó en el camino al ucraniano después de una hora 23 minutos de partido. Su rival saldrá de las próximas dos o tres horas aproximadamente porque están a punto de comenzar su partido. El checo Tomás Verdic y el español madrileño, para ser más preciso, Fernando Verdasco. El ganador será el próximo rival del tandilense.